Sabes bien que no puedes olvidar ni mucho menos engañarme Todavía no ha nacido otro hombre que pueda enamorarte Si antes de inventarse el amor ya yo te estaba amando Y el amor de Romeo y Julieta llegó a ser tan grande Te voy a ser sincero y confieso no te miento te extraño Y a pesar que transcurrió tanto tiempo aún guardo tu retrato ¿Y adónde irá este amor? Solita la ilusión me pregunto a cada instante Yo sé que yo fallé pero tu orgullo y tu actitud mentiré recuperarte Negas sentir amor, ocultas la pasión y también me rechazas Conmigo no podrás, te conozco de más, tú todavía me amas No importa que hoy te alejes de mí, me extrañarás mañana Hay un dicho, no se sabe lo que se tiene Hasta que se pierde Es verdad Te vi llorar, viviste la monotonía Y te escuchaba hablar, pero era el que te entendía Y me robó ese tesoro de duende y ahora comprendo el valor Que no se tapan los defectos con pretextos, en cambio siento rencor Ay, baby, diré que lo juro y lo atesto Por tenerlo que fui mío, que la vuelta me sirvió Que hoy no consideré un enemigo La verdad, mi perdida, la batalla por tu amor Recálcale que no duerme de noche Imaginando que mi sexo te demora con pasión Me falta valentía para admitirle que a tu lado fui un chiquillo Y su umbría superó Agrégale que hoy yo me revelo Envidioso, egoísta, impulsivo, sin control Creer que yo era el único que tú amarías Qué estúpido, fulano con el premio Y yo el perdedor Aventura Amor, escucha las palabras, es lo mío Será este un sueño que te he perdido Que en verdad yo no te tengo Cuando quisiera cerrar mis ojos Y empezar de nuevo Será posible O de olvidar aquel romance que ha apasionado Será posible O de decirte que por fin ya no te amo Lo duro mucho de amar Es como ver un pez del mar Poder volar Y aunque te deje de amar Es imposible que te pueda olvidar Si me enseñaste a querer También se me ha ido a olvidar Esto que siento Porque eres tu niña querida El amor A quien yo amo Y a quien quiero ¿Quién sanará este dolor Que me dejaste en mi interior Cuando te fuiste? ¿Quién inventó el amor? Debió dar instrucciones Para evitar el sufrimiento Me llevo en mis venas La magia de tus besos El fruto de este amor Lo veo como un buen En fin de la olada Tú saliste en la hora Hoy por ti yo estoy sufriendo Aprendí a amar Estando a tu lado Me enseñaste a creer Hiciste un daño Fuiste mi profesor en el amor Y en tus clases de amor No me enseñaste de lo malo Si me enseñaste a querer También enséñame a olvidar Esto que siento Hoy que eres tu niña querida La mujer a quien yo amo Y a quien quiero Tu grupo favorito mami Cúpido no te entiendo Alardeas de ejemplo De juntar corazones Un experto en conexión Te fallaron las flechas Y de tantas violetas Que por ti he regalado En mi jardín No hay ni una flor Pues dile al amor Que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa Que no vuelva mañana A mi corazón Ya no he fallado en ocasiones Me fui de vacaciones Lejos de los amores Dile al amor Que no es grato en mi vida Dale mi despedida Cuéntale las razones Tú serás la cindera Él el tonto Que da pena Y aunque yo no sea Un príncipe azul Soy tu amor Y tu dilema Y al igual que en las novelas Soy el malo Como una virtud Él no entiende El procedimiento Cuando hay como darte un beso Yo en cambio Encuentro el punto débil Que te elevaste el exceso Ni siquiera se imagina De ese pacto misterioso Con tu alma y tu cerebro Tendrías que volver a nacer Para ver si en otra vida Te enamoraste No tiene la táctica adecuada Para arrancarme de tu pecho Yo que te falle a ti mil veces Sigo siendo tu dueño Que me pregunte Cómo te conquiste Que anote mis truquitos en papel No bastan los tonales Y ser fiel Si tú deliras por el mal O que te eriza la piel Oye Escucha las palabras De Romeo Aventura No sé lo que me pasa con mi mami Que ya no me quiere ver Ya no me quiere hablar Se fue una mañanita sin motivos Sin dejarme una cartita Ni una seña de adónde estará No merezco lo que me hiciste morena Ya no como, ya no duermo Esperando tu regreso Ay Dios ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Ay dime mami ¿A dónde tú estarás? ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Dime morena ¿A dónde andarás? ¿Cuándo volverás? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si siempre yo te quise, ven y vuelve otra vez ¿Por qué, por qué me haces esto como es? Si siempre yo te quise, ven y vuelve otra vez Let me find out